Música Hola soy Tony y con el personaje Rayo Bucentauro en otro nivel 200 de gremio Dark Soul de Alma Estoy en la posición menos 4 menos 24 dentro del bibliotempo del santuario del Almanax Porque acabo de conseguir una página de calendario y cumplir la ofrenda del día Y si me voy a objeto de misión puedo ver que tengo 365 páginas del calendario Con lo que completaría la misión el año del dragón y habría que entregarle a Untoral Zoo 365 páginas de calendario Esto trae consigo que desbloquearíamos el logro del descanso del dragón Conseguiríamos el dolmanax y el título héroe del año Más la recompensa en camas, experiencia y logro Hay que hablar con Untoral Zoo para que nos dé esa recompensa y enseñarle con orgullo las 365 páginas del calendario Estoy orgulloso de ti Rayo Bucentauro, has dado muestra de paciencia y negación Has rendido homenaje a todos los santos día tras día Incluso yo me he dejado llevar en alguna ocasión haciéndote algún comentario de más Pero has sido perseverante, enhorabuena, te mereces tu recompensa Darte cuenta de que has cumplido tu misión Toma este dolmanax, este auténtico huevo de dragón te aportará la fuerza, la agilidad, la inteligencia y la suerte necesarias para que puedas cumplir tu destino Ven paz amigo mío y no olvides que los santos velan por ti allá donde vayas No dudes en volver a verme para hacerles una ofrenda Gracias y hasta luego Perdemos las 365 páginas del calendario Misión cumplida, el año del dragón Recibimos los 6 millones de experiencia Y lo más importante, desbloqueamos el logro, el descanso del dragón para conseguir el dolmanax Y el título héroe del año Estoy ansioso por recoger la recompensa Y está, se queda en espera, ya lo tengo Título conseguido, héroe del año Con este personaje tendría 10 títulos Que bien le queda al pequeñín Lo vamos a guardar Y ya tiene ese título de héroe del año Y si me voy al equipo Veo que tengo ahí el dolmanax Fenomenal, que da 50 de fuerza, inteligencia, suerte y agilidad Cambiamos por ese acróbata mediano Y este anutrof mejorará Y además cambiaré su dragopavo dorado índigo Por uno que me acaba de nacer Que es índigo marfil Este anutrof Y habrá mejorado un montón Seguimos disfrutando de Dofus ¡Hasta luego! ¡Qué contento estoy! Dos personajes ya cuando el manasca ¡Muy bien, muy bien!